Lámparas Estas Son parecidas a estas, no son estas Son parecidas a estas Están muy pulera Están muy chingonas Llevamos unos audífonos Rode La marca Rode Profesional, mejorando todo ¿Cuánto hacer? Un segundito ¿Cuánto quieren llevar eso? Ay Me quiero llevar eso Me quiero llevar esto Me quiero llevar eso O sea, me quiero llevar todo lo que no quiero Antes se ven armas Ahorita ya son cámaras, micrófonos audífonos, lámparas No se para que sean Pero me los quiero llevar Son audífonos, micrófonos pero con imán Ah, son los otros tipos de micrófonos Ajá, son los otros tipos de micrófonos Ya tengo el micrófonos ahí muy buenos Mucho Son más correctores No hay agua, caminando cuando pido agua ¿Cuándo pido agua? ¿Cuándo me van a ir queriendo llevar? Me quiero llevar a la señora para que no quita esa mitad En la señora me voy a comprar ¿Cuándo? Seguimos en el total de 14860 14860 Puede haber comprado todo lo de audífonos y todo eso Porque vamos a tener un podcast muy bueno que hay hoy No hay nada para hacer todo eso porque las otras se quemaron a la verga Aquí estamos por mis sujetas Vamos a comer un chacito, aquí Aquí hay mucho comis para mis hijos Y ya está Y ya está los fierros largos, ahora tenemos fierros largos pero de lámparas qué gran diferencia, o sea qué vueltas dio mi vida, todo por quererme todo por querer no pudiera andar así paseando con mis hijos, no pudiera cuando vieran el monte corriendo pero si mi vieja sigue igual, vamos a volver a agarrar los fierros largos una bicicleta mira la bicicleta, se la cumple pedaleale 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 su culo dice, vámonos voy a decir al señor que le estás pedaleando su bicicleta tu culo se volvió un tiburón y ya saliendo me dicen, ahora cállala, ahora no me pueden callar estoy acostumbrada, no que separemos el tipo de gente, como somos en cada medio donde te desenvuelvas pero la artistía es una cosa, el deporte es otra cosa entonces, ellos ya están acostumbrados a estar con el lente en mi en el en el en el en el en el en el